Usted sí tiene fan, ¿no? Tiene muchos novios, ella tiene muchos novios ¿En serio? Ella tiene muchos novios ¿En serio? No, mentira, yo soy un solo hombre Pero sí tiene, sí tiene Ella es de solo hombre, es de un solo hombre ¿Un solo hombre? ¿Pero sí tiene? No, aún no llega ¿Ah? Aún no llega ¿Cómo no llega? No llega el indicado que sepa enamorarme y recorrerme muy bien ¿Usted quiere que la recorran? Algo así Que la recorran así como ella Y que no la ha recorrido, dice ¡Ah! ¡Ajá! Esto no está para nada recorrido Hay aquel el que sea el odiciado en pedir a probar Cero kilómetros Cero kilómetros Hasta la muerte, bebé Usted ha sido recorrida Solo por uno ¿Por uno no? ¿Ah? ¿Solo qué? Solo por uno nomás Se goza porque está mintiendo Solita se hace cañón Solo por uno nomás seguro Quizás ¿Ah? Pero diga la plena A ver, tengo acuerdo de que me han recorrido mucho A ver, decí la vuelta para decir verdad ¡Uuuuh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Así no va a caer Ahí yo no puedo opinar porque ¿Ah? No sé, porque va a ser al kilómetro ahí ¿Qué hiciste? Así no, ¿verdad? Tiene que ser más sensual ¿Cómo, cómo, cómo? Fíjate Ahí sí A ver, Karen A ver, Karen A ver, Karen Vamos a ver si que puede Vamos a ver si que puede A ver, Karen A ver, como que estaba haciendo así Así es Así es A ver, enseña A ver, enseña A ver A ver A ver A ver Es que soy mala Ya para la vuelta Sí, pero para mover ¿Para la vuelta? Me sienten acá en el local ¿Cómo? Todos los días me van a ver bailando ¿Cómo? Si quieren verme Dar la vuelta Bailando Pero, ah, lo tienen que hacer Para que la gente venga Si vienen a aquel local Todos los días me voy a mover Pero, tienen que hacerlo Para que la gente venga A ver, haga una vueltita La última, una vueltita Es que no sé A ver, enseñale Enséñenlo Enséñenme ¿Cómo, qué consejo ¿Cómo, qué consejo enseñaste a mí? Ese es ¡Tú, qué consejo! ¡Tú, qué consejo! Ya, ya, ahí está A ver, a ver Dígame, jefa Uno, dos ¡Uh! Dígame, ¿qué años? No me gusta mucho ¿No por aquí? Por aquí, sí, aquí O por acá Por acá, porque Porque yo Estamos haciendo una vuelta Para que haya un día al lado Porque es que hablan Para que puedan ahorita Bueno, un saludo Para todos tus seguidores Bueno, un saludo Para los seguidores Que no tengo Muchas gracias Amén, gracias